Tenemos un concierto muy singular que se hará en Guayaquil. Un conjunto de religiosas ofrecerá un show lleno de amor y buena música. Son siervas de Dios y se hacen llamar simplemente siervas. Josabeth Karchi conversó con ellas y sobre su arte y sus motivaciones. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa. Once religiosas de países como China, Japón, Argentina y Ecuador han conformado la agrupación sierva. Muchas de ellas cantan y tocan instrumentos desde su infancia. A mediados de este año decidieron formalizar el conjunto musical. La hermana Mónica Nobel Grau nos cuenta más. La letra y melodía es compuesta por nosotros y tocamos variados instrumentos. Hay desde instrumentos clásicos como el cello, el violín, el clarinete. Hasta instrumentos modernos como son la batería, el bajo electroacústico. Ansias que queman es el nombre de su cuarto disco. Ahora visita en Ecuador con una gira que empezó en Perú y con la que llegarán hasta Colombia. Nos hemos esforzado en presentar nuestra música del modo más profesional posible. Nosotros hacemos música en modo serio y hemos buscado escenificar, en un sentido teatralizar los cantos. Los fondos recogidos en toda la gira serán destinados a ayudar a los niños más necesitados. En Ecuador el dinero irá a la Fundación Jacinta y Francisco. Si usted quiere disfrutar del arte de estas siervas, acude al Centro de Convenciones este 30 de octubre. ¡Suscríbete al canal!